Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. Hoy hablaremos del capítulo 22, la publicación de una aplicación. Vamos a iniciar con el proceso de preparación de una aplicación. Este proceso consiste en verificar algunos de los puntos más importantes a tomar en cuenta antes de realizar o preparar el archivo final que va a ser subido a la tienda de Google, el archivo APK. Algunos de los puntos que se deben tomar en cuenta son Se deben remover cualquier llamada a cualquiera de los métodos de la clase LOG que se encuentren dentro de nuestro código. También se deben establecer los valores correctos a los parámetros version code y version name, esto dentro del archivo build.gradle de nuestra aplicación. Otro de los puntos es que se debe establecer el valor apropiado a la versión mínima en la cual se ejecutará nuestra aplicación, es decir, a la propiedad minSDKVersion, la cual se encuentra también dentro del archivo build.gradle. También se debe proveer a la aplicación de un ícono identificable, es decir, cambiar el ícono IC Launcher que por defecto se crea cuando creamos un proyecto y colocar alguno que identifique de manera única a la aplicación. Por último, se debe comprobar que la aplicación funcione correctamente, esto se puede hacer ejecutándola en un emulador o en un dispositivo físico. Para poder publicar una aplicación creada por nosotros en la tienda de Google, previamente se debe de haber generado el archivo compilado ejecutable con la extensión .apk. Este archivo tiene la característica principal de ser firmado digitalmente. Una vez que se considera que la aplicación ya no está en proceso de depuración, se debe indicar que el proyecto pasa de la fase de depuración o fase de bug a la fase de lanzamiento o fase release. Si no se realiza este cambio en el momento de intentar publicar la aplicación, se obtendrá un mensaje informando sobre el problema. Para poder ejemplificar este proceso de la creación y firma del archivo .apk, hemos creado un nuevo proyecto, el cual no ha sido modificado absolutamente en nada. Lleva como nombre Monetización App. Este proyecto va a servir como base para ejemplificar en este mismo capítulo el uso de una de las formas de monetizar una aplicación. Bien, vamos a pasar entonces a cambiar el modo en el cual nuestra aplicación es vista. Para eso, en nuestro IDE Android Studio, vamos a ubicar la sección de Build Variants, la cual se encuentra en la lateral inferior e izquierda de nuestro IDE. Al desplegar esta parte, se nos muestran los módulos los cuales están incorporados a la aplicación. En este caso, únicamente tenemos un módulo, el cual está en modo debug. Como comentamos hace un momento, este debe de ser pasado a modo release para que la aplicación pueda ser firmada y construida y al momento de que subamos la aplicación, no cause algún error. Una vez pasada esta parte, procederemos a generar el archivo APK firmado. Para eso, vamos a ir al menú de Builds y debajo, casi la última opción, se encuentra Generate Signet APK. Vamos a seleccionar esta parte. Va a aparecer una pequeña ventana o un cuadro de diálogo en el cual se debe especificar qué módulo va a ser el que se generará o que se va a utilizar para generar el archivo APK. Obviamente es el módulo APK, el único que tenemos. Vamos a dar clic en Siguiente. Y aquí nos aparece un pequeño formulario el cual debemos llenar. O bien, en su caso, si previamente ya hemos creado algún almacén de llaves, debemos utilizar ese almacén para nosotros poder firmar nuestra aplicación. Vamos a realizar el proceso de firma, creación y utilización de este archivo de almacén. Para eso, vamos a seleccionar el botón de Crear Nuevo. Aquí va a aparecer otro formulario en el cual nosotros vamos a llenar ciertos datos. Estos datos van a servir para generar el Keystore que utilizaremos al momento de subir la aplicación. Anteriormente ya hemos utilizado archivos Keystore. Recordemos que para el tema de mapas, también utilizábamos el archivo debug.keystores que se encuentra dentro del SDK. Al igual que en el tema de Facebook, utilizamos este almacén de claves para generar por ahí una llave la cual nos permitía generar o obtener el API ID o el App ID, mejor dicho, de Facebook. Cuando nosotros vamos a liberar una aplicación y la vamos a subir a la tienda, esas claves que hemos generado para mapas, para Facebook y para otras aplicaciones, ahora debe de generarse pero con el archivo que obtengamos de este proceso. El primer parámetro que nos pide es la ubicación en donde se guardará este almacén. Vamos a indicarle, en mi caso, que lo guarde en el escritorio. También vamos a darle un nombre. Este almacén tiene una extensión JKS. De igual forma puede ser utilizada en lugar del archivo Keystore. Bien, aquí aparece ahora la ruta. También debemos darle un password para poder acceder a él. Recordemos que cuando nosotros accedíamos al archivo de book.keystore, la contraseña era Android. Vamos a poner, por ejemplo, aquí una contraseña. Debemos confirmarla en la parte derecha, en el campo derecho de password. Debe de ser la misma si no voy a marcar por ahí algún error. Y ahora vamos a pasar a la sección de la clave. Aquí también se van a solicitar algunos datos, como por ejemplo el alias, este alias. Toda la información que agreguemos aquí va a servir para generar este almacén o esta llave. Vamos a ponerle un alias y vamos a ponerle también una contraseña. Aquí tenemos la contraseña. Esta contraseña no es obligatorio que sea la misma que hemos utilizado en la parte de arriba. Esta es para acceder al almacén y esta es para generar la llave. La validación. Nosotros, bueno, aquí por default aparece 25. Esta es la cantidad de años en el cual este almacén de claves que vamos a generar va a ser válido. Lo recomendable es que se queden 25 años, ya que es un tiempo válido para poder utilizar este almacén. Bien, algo importante ya que estamos tocando el tema de la validación del tiempo del almacén de claves es que cuando nosotros firmamos una aplicación y generamos un almacén de claves o utilizamos un almacén de claves ya existente, este almacén debe de ser almacenado y resguardado en un lugar seguro en el cual no se pierda. ¿Por qué? Porque si posteriormente queremos realizar una actualización en la tienda de Google Play de esta aplicación, por ejemplo, la de monetización, si queremos lanzar su versión 1.0.1, vamos a necesitar generar nuevamente el archivo APK. Y para generar ese archivo se debe de crear o se debe de firmar con el mismo almacén de claves que estamos creando en este momento. Si se pierde, no va a ser posible volver a firmar la aplicación y volver a subirlo con el mismo nombre. Se tendría que crear otra plantilla y posteriormente, o bueno, previamente generar o firmarla con otro almacén. También darle otro nombre y sería una aplicación completamente diferente, aunque sea una versión actualizada de alguna que ya exista. Una vez teniendo esto en cuenta, entonces vamos a asegurarnos que el almacén clave.jks sea guardado de manera adecuada. Bien, ahora, los datos del certificado en esta parte no todos son obligatorios. El único obligatorio es el primero, First and Last Name. Vamos a darle aquí el nombre de la empresa y vamos a dar clic en OK. En esta parte, nuestro almacén ya está creado. Si se dan cuenta, aquí ya se llenó de manera automática los datos que necesitábamos para poder generar el archivo firmado .apk. Aparece la contraseña del almacén, aparece la contraseña que se encuentra para generar la clave, aparece el alias de la clave, también la ubicación donde se encuentra el punto .jks. Tenemos también la opción de recordar los datos si es que más adelante vamos a utilizar este almacén. Yo aquí le voy a decir que no lo recuerde. Y vamos a dar clic en Siguiente. Aquí nuevamente nos vuelve a preguntar el tipo de compilación que tenemos, es el modo release, recordemos no tenerlo en modo debug. Y el folder o la ubicación en la cual nuestro archivo .apk va a ser ubicado. Por default, lo nombra como app. Nosotros podemos cambiarle el nombre, por ejemplo, monetización app, de esta manera. O podemos dejarle el nombre que por defecto ya se tiene. Le damos finalizar y comienza en la parte inferior. Aquí podemos ver en la parte inferior comienzan a ejecutarse las tareas para generar este archivo. Una vez que se termine este proceso, se mostrará un mensaje. Y nosotros podemos ir a la ubicación en donde decidimos poner o guardar el archivo .apk. Y donde hemos decidido también guardar el almacén de claves creado. Aquí tenemos este mensaje. Podemos decirle que muestre la ubicación o cerrar. Aquí le voy a dar cerrar. Y vamos a pasar a donde se encuentra este almacén. Aquí tenemos ya nuestros dos archivos generados por el asistente de creación del archivo .apk firmado. Tenemos el archivo almacén-clave.jks, que es nuestro almacén de claves. Repito, este archivo de almacén de claves debe de ser guardado por si posteriormente se desea firmar nuevamente la aplicación. Y este es el archivo .apk, el cual vamos a utilizar en el siguiente paso para poder subir nuestra aplicación a la tienda de Google. Una vez generado el archivo .apk de la aplicación y siguiendo con el proceso de publicación, el primer paso que se debe tomar en cuenta es realizar un registro en el sitio Google Play Developers Console. Para eso vamos a dirigirnos a la dirección Durante el proceso de registro se solicitarán algunos datos básicos del desarrollador como nombre, correo, dirección, teléfono, etc. Es importante mencionar que se deben leer y aceptar el acuerdo de distribución para desarrolladores que aplique en la región local. Además, se debe tomar en cuenta las políticas del programa de desarrolladores y el derecho de exportación de Estados Unidos. Otro de los aspectos que se debe considerar es que Google solicita realizar un pago único de 25 dólares usando Google Wallet o alguna tarjeta de débito o crédito dentro de las primeras 48 horas después de realizar el registro. Esto es con la finalidad de poder verificar que la cuenta que ha sido creada es de un desarrollador. Esta es la página de Developers Console, la consola de desarrolladores de Google Play. Aquí podemos darnos cuenta que en este caso la cuenta con la cual se está tratando de ingresar no tiene aún registrado el pago para poder tener un Publisher.com. Es decir, no tiene la capacidad de poder publicar aplicaciones dentro de la tienda. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es, bueno, como se mencionó anteriormente, leer los términos, realizar o consultar la distribución dependiendo del país o área local en donde nos encontremos y realizar el pago. Una vez realizado el pago, recordemos eso, dentro de las primeras 48 horas después de llenar el formulario, se debe poder acceder a la cuenta y se mostrará la siguiente información. Esta es la página que nosotros veremos una vez realizado el pago. Este es nuestro escritorio en el cual vamos a poder encontrar todas las aplicaciones que hemos creado con nuestra cuenta. Aquí, bueno, podemos observar el nombre de la aplicación o las aplicaciones de las cuales hemos creado, el precio que tienen dentro de la tienda de Google Play, el número de instalaciones actuales en los dispositivos y totales, es decir, todas las que se han instalado y las que actualmente se tienen, la valoración que se ha dado por parte de los usuarios, algunos errores que se pudieron haber suscitado, la fecha con la última actualización del APK y el estado en el que se encuentra la aplicación. En la parte superior vamos a encontrar el botón de añadir nueva aplicación. Esta es la opción que nosotros debemos seleccionar ahora que ya tenemos nuestro archivo APK firmado y listo para ser publicado en la tienda. Una vez presionado el botón nos va a aparecer aquí una ventana de diálogo la cual nos va a solicitar el nombre que tendrá la aplicación dentro de la tienda. Debe tener un máximo de 30 caracteres y aquí en estas secciones en donde vamos a poder subir el APK o pasar directamente a la preparación de la ficha en la Play Store. Vamos a darle un nombre que haga referencia al tema que posteriormente vamos a ver en este capítulo que es la monetización en una aplicación. También se puede seleccionar el idioma predeterminado en el cual vamos a estar trabajando. Vamos a seleccionar de una vez subir el APK. Posteriormente, si olvidamos este paso también lo podemos hacer dentro de la ficha si seleccionamos esta opción. Bueno, no pasaremos directamente a la ficha de preparación en la cual tendremos que seleccionar algún archivo. Por ejemplo, nosotros lo tenemos dentro del escritorio. Este será el archivo que nosotros vamos a utilizar. Hay que recordar aquí que el nombre del APK es importante tenerlo en cuenta. Este es el nombre con el cual se subirá. Entonces, lo más conveniente es darle un nombre que haga referencia a la aplicación la cual estamos subiendo. Por ser un ejercicio únicamente vamos a dejarlo con el nombre de apprelease.apk. Vamos a seleccionarlo y aquí se ve el proceso de subir la aplicación. Este proceso va a depender o el avance va a depender del tamaño del archivo APK que se está subiendo y de obviamente el contenido que se le añada extra. Con extra nos referimos a archivos de audio, video, archivos de datos, etc. Bien, aquí en este proceso ya está preparando el archivo APK. Una vez finalizado, vamos a poder pasar a la ficha para poder modificar todos los aspectos que van a conformar mi aplicación. Notemos como en la parte de arriba, bueno, ahorita ya se eliminó. Sin embargo, en la parte de arriba aparece un muñeco de Android caminando en el cual nos está indicando que se está trabajando en la página y que en un momento estará lista. Aquí aparece el logotipo de la aplicación. Recordemos, es importante dotarlo también de un ícono propio que identifique de manera única a esta aplicación. Como es un ejercicio práctico y se debe de hacer de manera rápida, bueno, en este caso no vamos a incorporar algunos de los elementos los cuales se deben tomar en cuenta. Este es el primer paso. Como les comentaba, aquí aparece la fecha de subida del APK, el número de dispositivos con los cuales es compatible en mi aplicación y el número de dispositivos excluidos. Nosotros podemos excluir manualmente algunos. Ahorita tiene cero de manera automática. No está haciendo uso de ningún recurso que algún dispositivo no tenga o no se ha definido, mejor dicho. Bien, pasemos entonces a la ficha. El siguiente paso es seleccionar ficha de Play Store. Aquí en la ficha de Play Store vamos a llenar algunos datos importantes como son la descripción. Esta es una pequeña descripción la cual va a aparecer debajo del nombre una vez que el usuario busque la aplicación en la tienda. Como podemos ver el máximo de caracteres permitidos son 80. En la parte de abajo debemos poner una descripción completa la cual se permite un máximo de 4000 caracteres. Esta es cuando el usuario despliega el detalle dentro de la Play Store. bueno, puede ver todo lo que hace. aquí en la parte de abajo. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción. Obviamente no se va a subir con estos elementos, es únicamente de prueba. Y la siguiente parte que debemos poder modificar o la que podemos modificar son los elementos gráficos. Aquí se deben incorporar las capturas de pantalla de la aplicación, los cuales me van a permitir agregar de manera única o identificar de manera única a mi aplicación. Se solicita, en este caso, como mínimo dos capturas de pantalla. El máximo permitido son ocho capturas de pantalla. La longitud mínima para las laterales, en este caso, se considera de 320 píxeles y la máxima de 3840. La primera sección es exclusivamente para teléfonos y debe de ser en un formato JPG o PNG a 24 bits sin canal alfa. Posteriormente, también se recomienda añadir al menos una captura de pantalla para teléfonos cuyas dimensiones sean de 7 pulgadas. Estamos hablando ya de tablets. De igual forma, se pueden incluir hasta ocho capturas de pantalla para estos dispositivos y de igual forma capturas de pantalla para tablets de 10 pulgadas. Nos aparece también la sección de imágenes para Android TV. Sin embargo, no es aconsejable que se añada en esta parte. Otro de los elementos obligatorios son los íconos de alta resolución. El ícono de alta resolución me va a permitir identificar en la tienda a mi aplicación. Este ícono debe tener una dimensión de 512 x 512. Debe de ser en un formato PNG y debe de ser a 32 bits con canal alfa. La imagen destacada también es obligatoria. Debe de ser una imagen de 1024 x 500 en formato JPG o PNG a 24 bits sin canal alfa. La imagen promocional es opcional. Esta imagen es de 180 x 120. Debe de ser en formato JPG o PNG sin canal alfa. El banner también es opcional. Es una imagen de 320 x 180 de alto sin canal alfa en formato JPG o PNG. También podemos incorporar un video a nuestra aplicación. Si queremos promocionarlo, por ejemplo, con el video de realidad aumentada, el que vimos en el capítulo de realidad aumentada, debemos subir este video a YouTube y copiar la URL que nos proporciona al momento de terminar el proceso de subida del video. Debe pegarla en esta parte y de esa manera el video aparecerá cada vez que los usuarios ingresen a nuestra aplicación en la tienda de Google. Bien, como comentaba, por cuestiones de practicidad no se van a agregar en este caso las imágenes, pero son obligatorias agregar. Bien, ahora seguimos con la categorización. Se debe de seleccionar el tipo de aplicación el cual estamos realizando. Son aplicaciones normales o son aplicaciones tipo juego. Vamos a seleccionar que sean aplicación normal. La categoría, es decir, para qué va enfocado nuestra aplicación. Vamos a ponerle el sector educativo. La clasificación del contenido. En esta sección nosotros podemos indicar para qué personas es apto la aplicación. El nivel de madurez alto, quiere decir que es únicamente para mayores de edad. Para todos es no importa la edad. El sitio web, el correo electrónico y el teléfono son elementos que ya se incluyen de manera automática y son cargados a partir de la cuenta con la cual nos estamos loggeando en esta ficha de la Play Store. El teléfono es opcional. Si se desea agregar un teléfono, se puede hacer en este apartado. Y también debemos indicar si nuestra aplicación tiene alguna página en donde se puedan consultar las políticas de privacidad. De no ser así, se debe seleccionar la casilla de no indicar por ahora ninguna política de privacidad. Se debe de seleccionar alguna de estas dos opciones, ya que políticas de privacidad es un aspecto el cual debe ser forzoso indicar dentro de la ficha. Una vez terminada este apartado, pasamos a la sección de clasificación de contenido. Aquí nos aparece un pequeño mensaje en el cual se dice se ha modificado la entrada de Google Play y si se desean guardar los cambios. Vamos a decirle que se van a guardar. En clasificación de contenido nosotros debemos realizar o contestar un pequeño cuestionario en el cual vamos a indicar qué características tiene la aplicación y para qué tipo de público es aconsejable. Es algo así como lo que encontramos en los videojuegos o en las películas cada vez que vamos al cine. Ahora Google nos solicita a nosotros como desarrolladores clasificar de esta manera las aplicaciones. Vamos a dar clic aquí en seguir. Primero nos va a preguntar el tipo de categoría en el cual está ubicada nuestra aplicación. Nosotros podemos elegir entre obras de consulta, noticias o aplicaciones educativas, redes sociales, foros y formas de compartir contenido generado por el usuario, tiendas de consumo o servicios de streaming comercial, juegos, entretenimiento y utilidades, productividad, comunicación y otros. Vamos a seleccionar aquí en este paso que sea una obra de consultoría, noticias o aplicaciones educativas. Antes de poder seleccionar debemos indicar también una dirección de correo válida. Ya que es un dato obligatorio. Vamos a dar aquí y primero nos va a preguntar sobre estas categorías en específico, violencia, contenido, sexual, lenguaje, sustancias reguladas y varios. Aquí vamos a tener que ir contestando esta parte. Vamos a seleccionar únicamente no en todas. Una vez que se guardan los cambios, se está listo para calcular la clasificación. Aquí nuestra clasificación, por ejemplo, es L y nos especifica el país en el cual se considera como una clasificación L, es decir, para todas las edades. Por ejemplo, para Norteamérica es una E de todos o para todos, dependiendo del lugar en donde nos encontremos va a ser clasificado. Ahora pasaremos a la sección de precio y distribución. Aquí en precio y distribución nosotros vamos a poder elegir una de las dos formas disponibles de pago o gratuita. También vamos a poder seleccionar si queremos que nuestra aplicación apunte o se muestre en alguno de las secciones que se encuentran asociadas a Google. Por ejemplo, Google Play for Work o Google Play for Education para Android TV, Android Auto o Android Wear. De momento no es aconsejable que se seleccionen alguna de estas opciones. Más adelante, quizá en un curso más avanzado, se logre indicar para qué sirve cada una de ellas. Al menos la de Android TV, Android Auto y Android Wear se sabe específicamente para qué son. Pero estas secciones son un poco más complicadas de explicar. Aquí, como comentaba, se debe de seleccionar alguna de estas dos, de pago o gratuita. Vamos a elegir en esta ocasión que sea gratuita y algo que se debe tomar en cuenta es una vez publicada por primera vez la aplicación, no se puede realizar la modificación del tipo de precio o distribución que se va a hacer de esta aplicación. Es decir, si se publica la primera vez como gratuita, se quedará así y no podrá ser modificada. Vamos a seleccionar aquí. Aquí aparece si estableces una aplicación como gratuita, no podrás asignarle un precio después de publicarla. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener la opción de seleccionar para qué países se va a publicar o popular la aplicación. De todos los países que se encuentren aquí, nosotros tenemos que elegir ya sea todos o únicamente aquel en el que estemos interesados. Vamos a buscar a México, especialmente porque tiene una opción extra. Como podemos notar, algunos países traen en la lateral derecha una sección que dice mostrar opciones. Este mostrar opciones va dependiendo del país que hayamos seleccionado y por ejemplo, para el caso de México, tenemos la opción de limitar la distribución a los operadores que aparecen en la parte de abajo, que son UsaCell y Nextel. No vamos a decir que limite esta sección. Si quisiéramos publicar nuestra aplicación en todos los países, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí, seleccionar todos los países y nuestra aplicación estará disponible para todos los que aparecen aquí, más el resto del mundo. Algo que se debe tomar en cuenta es que dependiendo del contenido de nuestra aplicación, se debe seleccionar cuidadosamente el país al cual queremos que nuestra aplicación llegue, ya que existen países que tienen políticas un poco restrictivas en cuanto a cierto contenido o funcionalidades. De acuerdo. Ahora pasaremos a la sección de categorías del dispositivo. Aquí nosotros vamos a poder seleccionar o leer algunas de las opciones que tenemos para instalar la distribución de nuestra aplicación en diferentes dispositivos como lo son Android Wear, Android TV, Android Auto. Lo recomendable en este paso es no seleccionar absolutamente nada, a menos de que estemos seguros que nuestra aplicación puede ser añadida en alguno de estos rubros. En los programas para el usuario vamos a tener entre otras cosas incluir nuestra aplicación para Google Play for Education. Google Play for Education de forma rápida es una asociación la cual permite mostrar aplicaciones en la tienda de Google enfocadas a la educación y utilizarlas en el ámbito educativo en ciertas escuelas de Estados Unidos. Esto permite que la aplicación sea popular en estas áreas. Obviamente debe de pasar previamente por un proceso de selección, evaluación y acreditación. Y posteriormente, bueno, podrá ser enfocada al área educativa en las escuelas. También, bueno, no es aconsejable seleccionar esta casilla, a menos de que queramos que participe en el programa de educación de Google Play. En esta parte de consentimiento lo que tenemos que hacer es, de manera obligatoria, marcar la casilla de directrices para contenido y las leyes de exportación de Estados Unidos. Es altamente recomendable que en un tiempo se puedan leer todo el contenido de las directrices y las leyes de exportación, ya que en esta parte vamos a resolver muchas dudas que tenemos en cuanto a los pagos y en cuanto a la publicación de aplicaciones en la tienda. En esta sección también vamos a poder seleccionar si queremos excluir de marketing a nuestra aplicación, es decir, que únicamente aparezca mi aplicación en Google Play. Si no queremos que aparezca en ningún otro lugar que no sea Google, bueno, la tienda de Google, entonces tendremos que seleccionar esta casilla. Una vez llenado esta parte, nosotros podemos guardar también aquí el borrador. Noten como en la parte de arriba aparece el mensaje de se han guardado los cambios realizados en la aplicación. Y junto al botón de guardar borrador aparece un botón deshabilitado hasta el momento que dice publicar aplicación. Pasamos a la sección de productos integrados en la aplicación. Aquí lo único que podemos hacer es integrar otros elementos en nuestra aplicación, los cuales no se detallarán en este curso. Pasamos por último a la sección de servicios y APIs. Aquí lo único que nosotros podemos hacer también es incluir algunos de los servicios que Google nos proporciona, como por ejemplo servicios en la nube, servicios de mensajería, de facturación y licencia, los servicios de juego de Google Play, servicios de traducción, entre otros. Al finalizar esta parte, nosotros debemos de tener la opción ya de poder publicar la aplicación. ¿Por qué no aparece habilitado el botón de publicar aplicación? Es muy sencillo, porque en la parte de ficha de Play Store no tenemos agregadas las imágenes. Todas las palomitas que se encuentran en la lateral de cada uno de los pasos que debemos seguir deben de estar en verde. En este caso, únicamente tenemos dos palomitas en la sección de APK y precio de distribución. Y nos falta la sección de clasificación de contenido y la ficha de Play Store. Vamos a tratar de poder guardar los cambios. Aquí está. En la clasificación de contenido ya lo tenemos. Vamos a ver si nos permite guardar la ficha. Aquí es obligatorio tener los elementos gráficos para poder incluirlos, para poder guardar los cambios y que aparezca habilitado el botón de publicar aplicación. De todas maneras, este botón no vamos a seleccionarlo o no vamos a utilizarlo ahorita, ya que esta aplicación es únicamente de prueba, por lo tanto, no se va a publicar en la tienda. Únicamente es para mostrar que una vez teniendo las cuatro palomitas en la parte del menú, nosotros vamos a poder realizar la publicación. Una vez habilitado el botón y presionado este, aparecerá un mensaje preguntándonos si estamos seguros de que la aplicación ya se publicará. Una vez aceptando, ya no hay vuelta atrás. La aplicación es enviada y lo único que tenemos que hacer es esperar a que aparezca dentro de la tienda de Google Play. Va a depender el tiempo de aparición en la tienda, de qué tan pesada sea la aplicación. Aproximadamente después de tres o cinco horas de que sea publicado, ya podemos encontrarla en el área local en la que nos encontramos. En el resto del mundo, bueno, tarda un poco más. Esto sería todo en cuanto a la publicación de una aplicación. Vamos a continuar con el tema de control de versiones. Algunos puntos importantes a tomar en cuenta sobre la firma de aplicaciones y el control de versiones son los siguientes. En primer lugar, todas las aplicaciones deben de ser firmadas. No podemos subir ninguna aplicación a la tienda que no se encuentre firmada. Cuando se prueba y se depura las aplicaciones, las herramientas de construcción firman la aplicación con una llave de depuración especial, que es creada por las herramientas de construcción del SDK de Android. Cuando se publica la aplicación para usuarios finales en Google Play, se debe firmar la aplicación con la adecuada llave privada. No se pueden publicar aplicaciones que estén firmadas con la llave de depuración. Recordemos que en el proceso de generación del archivo APK, nosotros generamos un almacén de claves y una llave, la cual debe ser utilizada siempre que se desee firmar una aplicación del mismo tipo y queramos subirla a la tienda. Cuando se publica una actualización para la aplicación de Google Play, se debe seguir algunos puntos importantes, entre ellos que el nombre del paquete debe ser el mismo, el número interno de la versión, es decir, la propiedad version code, debe de ser más alta, y la aplicación que se publica, es decir, la última creada, debe estar firmada con el mismo certificado o llave privada. Se puede usar certificados autofirmados para firmar aplicaciones. No se requiere una autoridad certificadora. El sistema va a verificar la ficha de expiración del certificado solo en tiempo de instalación. Si expira después de la instalación, la aplicación seguirá funcionando. Se pueden hacer uso también de herramientas estándar como Keytool y JarSigner para generar llaves y firmar las aplicaciones, o los archivos con extensión APK. Keytool permite generar una llave privada y un archivo Keystore. Este archivo, al ser una base de datos de llaves criptográficas y certificados de confianza, puede contener varias llaves. Las llaves privadas se pueden generar con los algoritmos de encriptación DSA y RSA. Por último, después de firmar la aplicación para la liberación, se recomienda usar la herramienta ShipAlign para optimizar el paquete APK final. Hablemos ahora sobre monetización de las aplicaciones. Vamos a describir cuatro de los métodos que te tienen disponibles actualmente para poder monetizar alguna aplicación y percibir ganancias a través de ella. La primera es el tipo de aplicaciones de pago. Esta es la opción más clásica para ganar dinero con las aplicaciones. A los usuarios, por lo regular, no les gusta pagar por cada aplicación que se instala y cada día más empresas prefieren sustituir esta opción por otra de las disponibles para monetizar las aplicaciones. Para determinados segmentos puede ser la opción más adecuada. El segundo método de monetización que tenemos son las aplicaciones gratis o con publicidad. Estos tipos de aplicaciones muestran publicidad de terceros. Lo más conveniente sería llegar a acuerdos con anunciantes específicos, pero si no es posible, se puede recurrir a redes de anuncios que ofrecen menor rentabilidad, pero asumen el trabajo de consumir los anunciantes. Este tipo de modelo es aceptado por los usuarios, pero genera menos ingresos por aplicación. Es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones en Android. El perfil de sus usuarios está orientado a la cultura de productos gratis y son más permisivos con la publicidad. El tercer método que tenemos son las aplicaciones con suscripción. En este tipo, los usuarios pueden suscribirse a los contenidos ofrecidos por la aplicación. Este modelo de negocios es una opción típica para diarios y revistas, cuyos lectores ya están habituados a pagar periódicos o suscripciones a revistas. Por último, tenemos el método de aplicaciones freemium. Se basa en compras de servicios adicionales dentro de la aplicación. Esta es la categoría que genera más ingresos. Es el modelo de negocios con mayor crecimiento en todo el mundo, convirtiéndose en el dominante para las aplicaciones actuales. Se ofrece la descarga de aplicaciones de forma gratuita. Cualquier usuario puede utilizar sin costo la aplicación descargada. Por otro lado, se ofrecen mejoras y características opcionales de la aplicación mediante compras. Es el modelo más utilizado en el desarrollo de aplicaciones orientadas para iPhone. Sus usuarios están más habituados a pagar por las aplicaciones. También es el modelo más utilizado para los videojuegos en Android. Vamos a iniciar con el ejercicio práctico de agregar publicidad a una aplicación. Vamos a hacer uso en este caso de AdMob. AdMob es una herramienta que me permitirá añadir de manera fácil y ágil a mis aplicaciones publicidad a través de banners o a través de páginas completas. AdMob pertenece a Google, por lo tanto, dentro de su página vamos a necesitar una cuenta de Gmail o darnos de alta dentro de esta página AdMob. Vamos a dirigirnos a la página de internet AdMob.com. Una vez dentro y ya teniendo nuestros datos de usuario y contraseña ingresados y habernos logueado dentro de la página, vamos a encontrar esta sección. Aquí se nos va a mostrar de manera rápida el total de ingresos que hemos generado en base a nuestra ubicación o la calidad en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en México, bueno, se nos pagará, los ingresos serán en una edad nacional. También se muestra un pequeño detalle de cuánto se ha ingresado un día antes, es decir, ayer, todo el mes y el mes pasado. En la parte de abajo podemos tener la gráfica de la cantidad de dinero generado en pesos mexicanos, la cantidad de impresiones y la cantidad de solicitudes de la aplicación. Más abajo se va a encontrar la sección en donde vamos a poder visualizar todas las aplicaciones que hayamos creado dentro de AdMob. El proceso de creación es realmente demasiado sencillo, además de permitirnos añadir publicidad y percibir ingresos a través de ella, también se nos permite solicitar que nuestras aplicaciones aparezcan en la publicidad de otras aplicaciones, es decir, que los desarrolladores incluyan publicidad y posteriormente que nosotros tengamos más descargas de nuestras aplicaciones. Obviamente tiene un costo. Vamos a pasar a la creación de la aplicación. Para eso podemos optar por presionar el botón Obtener ingresos en una aplicación nueva o ir a la sección de Monetizar. Dentro de la sección de Monetizar vamos a encontrar también una gráfica de cada una de las aplicaciones que nosotros hayamos creado. Aquí aparecen todas las aplicaciones que tenemos listadas en la parte anterior y podemos elegir alguna de estas para poder reutilizar a través de la misma plantilla o bien crear una nueva. Vamos a crear una nueva para esta parte. Vamos a darle un nombre en esta sección podemos buscar, bueno de hecho aquí no va el nombre, ya que esta es buscar una aplicación dentro de la tienda de Google Play, iTunes Store o la tienda de Windows. Nosotros tenemos la posibilidad de incluir publicidad en aplicaciones de diferentes plataformas en donde tenemos que seleccionar es esta, añadir la aplicación manualmente. Aquí si vamos a ingresar el nombre de la aplicación. También podemos seleccionar como comentaba anteriormente una de las aplicaciones ya creadas, por ejemplo aquí Application Pane, AppTest, Navigation de Google Application o Publicidad. Si se selecciona alguna, al final vamos a pasar por el mismo paso, no hay cambio en esta parte. También debemos seleccionar la plataforma para la cual estamos desarrollando la aplicación y queremos añadir publicidad. Elegiremos Android, vamos a añadir la aplicación y bueno en la parte izquierda se nos va mostrando una pequeña palomita de los pasos que ya tenemos creada adecuadamente. Vamos a elegir en este caso el tipo de anuncio que va a aparecer en la aplicación, dependiendo de la selección que hagamos, será el bloque que tendremos. Tenemos la opción de Banner o de Intercial, vamos a elegir Banner ya que es el más común y el menos demandante en cuanto a la pantalla. Recordemos que los anuncios o la publicidad dentro de las aplicaciones muchas veces no son bien vistas por los usuarios, dependiendo de lo que nosotros queramos, bueno será la sección que debamos elegir. En el caso de la publicidad en tamaño completo, nosotros podemos elegir el tipo de anuncio, texto, imagen, video y el tiempo de espera para que desaparezca esta publicidad o para que aparezca mejor dicho. El nombre del bloque de anuncio, en el caso de Banner, también podemos elegir modificar el texto, la imagen. También podemos elegir entre dos elementos de no actualizar, es decir, va a ser una descarga rápida de la información que va a mostrar en el panel y posteriormente ya no se conectará nuevamente a Internet. Esto es otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar con publicidad, ya que constantemente se deben de estar conectando a Internet para descargar la información que va a mostrar en este banner. También podemos elegir el número de frecuencia con el tiempo de frecuencia en el cual la publicidad será actualizada en segundos y por default aparece el valor de 60. El tipo de anuncio, si va a ser estándar o personalizado. La sección de personalizado nos permite elegir entre el color de fondo, color de borde, color de título, color de texto y color de la URL. Vamos a dejarlo aquí en estándar y por último debemos darle un nombre a nuestro banner. Se llamará banner, casi como lo marca en el ejemplo. Y lo último que debemos hacer es dar clic en guardar. Una vez ya teniendo estos dos pasos creados, debemos guardar esta información que nos está dando. El nombre del bloque de anuncios y el ID del bloque de los anuncios. Estos dos elementos vamos a necesitarlos en nuestra aplicación una vez que la estemos configurando. También podemos optar por enviar por correo la información de cómo obtener o las instrucciones de cómo agregar la publicidad y el SDK de Google AdMob a nuestro proyecto. También si no queremos hacerlo, como va a ser este caso, bueno, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en listo. O si necesitamos crear algún otro bloque de anuncios para otra aplicación, podemos seleccionar este botón. Bien, aquí antes de cerrar esto, recordemos, hay que tener presente esta información. Yo no lo voy a cerrar ya que lo vamos a necesitar más adelante. Ahora pasemos a nuestra aplicación. Vamos a utilizar la misma aplicación para el ejemplo que hicimos de subir el archivo APK a la tienda de Google. Lo único que debemos tener en cuenta en esta parte es que en la sección de Build Variance debemos cambiar de modo Release a modo Debug. Ya que si no, no vamos a poder probar nuestra aplicación ni en un dispositivo físico ni en un dispositivo emulado a menos de que instalemos el APK y lo firmemos adecuadamente. Una vez modificada esta propiedad, ahora sí vamos a proceder a modificar nuestro archivo, nuestra aplicación. Como recordamos al principio de la creación de este proyecto, yo les comenté que no tenía absolutamente nada agregado. Así como se creó el proyecto o así como lo tenemos al momento de crear por el wizard, así se tiene hasta este punto. Lo primero que vamos a hacer es agregar una dependencia. Y esa dependencia es la de los servicios de Google Play. AdMove, al ser parte de Google, requiere de los servicios de Google Play, los cuales son unas herramientas que se encuentran dentro de nuestro dispositivo y con la cual podemos hacer diferentes cosas. Vamos a agregar un elemento Compile dentro de la sección de dependencias y en el archivo Build Gradle, el módulo de la aplicación. Recordemos que en este caso, si no conocemos el número de versión de las herramientas, de los servicios que estamos en este caso, los servicios de Google Play que estamos utilizando, únicamente podemos sustituir esto por un más. ¿De acuerdo? En este caso lo voy a dejar así. Y como parte de agregar esto, vamos a ir al menú de Build y vamos a dar una limpieza del proyecto. Recordemos que si no se hace la limpieza del proyecto, corremos el riesgo de que no se agreguen o no se tengan estos servicios o las bibliotecas o el SDK que estemos agregando en nuestro proyecto. Una vez finalizada la generación de los archivos, la limpieza de nuestro proyecto, ahora sí, vamos a proceder a modificar el archivo Android Manifest, el cual también va a tener una pequeña carga de trabajo en esta parte. Necesitamos agregar dos permisos importantes. El primero va a ser el de Internet y el segundo es el permiso para acceder al estado de la red. Bien, una vez agregados estos dos permisos, vamos a necesitar también agregar una actividad la cual no aparecerá obviamente como actividad dentro de mi aplicación, es decir, no la vamos a crear nosotros, vamos a utilizarla a partir de los servicios de Google Play. Se encuentra dentro de este paquete y proviene de com.google.android.gms.ads.addactivity. Esta va a ser la actividad que vamos a necesitar y vamos a agregarle algunas configuraciones a través de la propiedad Configuration Chain, o Config Chains. Esta sección de Config Chains ya la hemos utilizado en otras aplicaciones, por ejemplo, en la de Facebook, cuando necesitábamos crear también o utilizar una actividad del SDK de Facebook y por ahí modificar algunas de las cosas que va a poder percibir en el dispositivo. Bien, esta actividad me va a permitir o va a realizar ciertas acciones o va a permitir determinar cuando se encuentre o cuando se muestre el teclado flotante, cuando se oculte, cuando existen cambios de orientación, cuando se tenga el tamaño de los layouts, el modificación o el modo en el que se muestra la interfaz de usuario, el tamaño de la pantalla y cuando se esté ejecutando la aplicación en pantallas pequeñas. Bien, ahora necesitamos agregar también un elemento metadata dentro del tag Application. Siempre y cuando sea dentro de la aplicación, no importa en qué parte se agregue. Vamos a agregarle un nombre y este nombre va a ser el de los servicios de Google Play. Antes de cerrar este elemento, vamos a darle un valor y lo único que tenemos que hacer aquí es apuntar a un entero que ya se encuentra definido. Google Play Service Version. Bien, al nosotros agregar este valor automáticamente dentro de nuestros archivos de string y una vez que la aplicación sea compilada, no, style, no, strings, va a aparecer un elemento dentro de estos recursos el cual va a ser o va a obtener la versión de los servicios de Google Play que en ese momento se tengan instalados. Bien, ahora vamos a pasar al archivo layout de la aplicación. Vamos a empezar con la configuración, primero visual de este. Como pueden ver, ni siquiera hemos modificado los elementos que se crean por default. Vamos a quitar este elemento TextView y vamos a agregar un nuevo elemento layout. De hecho serán dos linear layouts los cuales aparezcan en esta parte. Estos linear layouts me van a permitir definir el espacio en el cual va a ser mostrado mi banner de publicidad. El primer layout tomará los valores de ancho y alto de match pattern y su orientación va a ser vertical. Dentro de este linear layout recordemos que cualquier elemento ViewGroup puede anidar dentro de él otros ViewGroup o otros elementos View. Ahora a este, como propiedad de ancho vamos a indicarle la propiedad match pattern o como atributo ancho la match pattern y de alto GrabContent ya que vamos a necesitar ese ajuste al contenido del banner. Vamos a agregarle también un ID. Y aquí es en donde vamos a utilizar por primera vez uno de los datos que nos ha arrojado el registro de nuestra aplicación. El ID debe de ser igual que el que nosotros hemos designado para el bloque de anuncios. Vamos a copiarlo para evitar que se tengan errores y vamos a agregar algunas propiedades de orientación en pantalla. La primera va a ser que se alinee a su padre en la parte inferior. El ID debe de ser igual que el Labrador que manda beaten en pantalla. El Mapo La primera va al perfume ... El organise ... ... ... Y ya lo tenemos. Este va a ser nuestro Linear Layout. Esas son las características que va a tener. Aquí, bueno, ya dejo de marcar el error. ¿Qué me provocaba la propiedad de orientación? Esto es lo único que vamos a agregar para este ejemplo a nuestro layout. Obviamente, si vamos a agregar publicidad, no únicamente se tendrá esta información dentro del layout. Nosotros vamos a querer agregarlo en otras aplicaciones que tengan una interfaz más compleja. Pasemos ahora al archivo MainActivity. Dentro es donde realmente se va a realizar toda la preparación o la configuración del objeto AddView. Este objeto AddView pertenece al paquete de Google, de los servicios de Google Play. Vamos a cambiar la extensión de nuestro archivo como ya es costumbre. Y vamos a eliminar los métodos para la creación de menú. No vamos a necesitar mostrar menú. Bien, ahora dentro del método OnCreate, lo único que vamos a hacer es crear un objeto de tipo AddView. Podemos hacerlo aquí adentro o podemos definir incluso también el objeto AddView en la parte de arriba. Para que pertenezca o sea un elemento de la clase completo. Notemos aquí cómo proviene de la clase o de los paquetes de Google Play, de los servicios de Google Play. Aquí están. Y dentro del método OnCreate vamos a inicializar esta variable. Lo único que recibe como parámetro, al igual que muchos de los elementos View que nosotros hemos creado a lo largo de este curso, es el contexto. Ahora vamos a necesitar dotar a este elemento AddView de su identificador único. Aquí, mediante el método SetAddUnitId, vamos a tomar lo que tenemos dentro de la sección de bloque de anuncios, ID de bloque de anuncios, todo completo. Y vamos a pegarlo en su interior como una cadena de string. Bien. También vamos a tener que indicarle a este elemento AddView, en qué tamaño va a ser mostrado. Aquí vamos a tener que recordar, mediante el método SetAddSize, podemos indicarle uno de los dos o de los varios parámetros que tenemos. Nosotros elegimos un banner, pero también tenemos un full banner, tenemos un medium rectangle, un smart banner, etc. Vamos a elegir que sea un banner únicamente. Y por último, vamos a necesitar crear la instancia de LinearLayout que vamos a necesitar para nosotros poder agregar este objeto AddView. Recordemos que le pusimos como IDBanner. Ahora agregaremos este AddView mediante el método AddView. Y vamos a construirlo. Esto es a partir de un objeto de tipo AddRequest. Aquí debemos tener cuidado, ya que tenemos dos tipos de AddRequest, debemos de asegurarnos que sea el que pertenece al paquete GMC. Si nos aparece toda la información, lo único que tenemos que hacer es copiar esta parte y realizar el import en la parte de arriba para poder utilizar únicamente el objeto AddRequest. Y cargamos el elemento. Este es lo que nos permite, estas dos líneas de código que hemos agregado aquí, lo que nos va a permitir es obtener la información de Internet de la publicidad que se va a agregar. Si nosotros únicamente dejamos el código en estas cuatro o cinco líneas de código, entonces únicamente se creará el rectángulo, pero no mostrará ninguna información, ya que necesitamos solicitar que se traje información de los servidores de Google para poder mostrar estos datos. Bien, lo último entonces que queda por hacer en esta sección es probar nuestra aplicación. Aquí tenemos ya nuestra aplicación implementando publicidad dentro de un emulador. Como podemos ver, en la parte superior ya aparece un recuadro en el cual, bueno, en este caso realiza la publicidad de aplicaciones las cuales permiten limpiar del dispositivo toda la basura y virus supuestamente que tenemos en el equipo. Si nosotros tratamos de presionar en esta parte, simplemente en el emulador no pasa hora debido a que no tenemos instalado en nuevos emuladores por defecto la tienda o la Play Store. Si nosotros tuviéramos la Play Store instalada, nos mandaría al dar clic sobre ella la opción de descargar e instalar estas aplicaciones que se están anunciando. Con esto finalizamos el curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. Recuerden repasar cada uno de los capítulos que vimos en este curso, así como realizar los ejercicios prácticos. También no olviden realizar los simuladores para prepararse para su examen. ¡Gracias! ¡Gracias!